Manatí y Manporal son dos pueblos, dos pueblos que no se soportan. Hemos acordado dirimir todas nuestras diferencias con Manatí mediante un encuentro de baseball. Y su rivalidad llegará hasta las últimas consecuencias. Ya quisieran los ignorantes raspacueros de Manatí tener un... ¿Cómo se dice? Jurisconsulto. Un jurisconsultante formado en la Europa. ¡Viva Manporal! Al tigre ese, yo le gano. La Gloria de Manporal, por TVS.